¿Quién puede domar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja aquí a la nena. ¿Quién puede parar de eso que al bailar te controla tu camera? Y ese fuego te quema con mentiriento, te convierte en fiera. Tendrame arriba, cintura sola, da media vuelta y salte duro. No te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza. , esa que je duro, me sinto de una locura. Ella, venha por un lado, y no va a ficar at grado. Quiero ver como ese duro, me sinto de una locura. Ella, venha por un lado, y no va a ficar at grado. Oh, oi, 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 oi. Es para quebrar, cu duro vamos dançar, cu duro. Oi, 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 oi. Seis amores, no lo irás, ven balanzar, futuro hoy, hoy, hoy Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No descanses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Para danza que es una locura, por ejemplo ven a mi a mi lado, a quien va a ficar cerrado Quiero ver este futuro, para danza que es una locura, por ejemplo ven a mi a mi lado, a quien va a ficar cerrado Oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio Mueve la cabeza, danza el futuro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza el futuro, no te canse ahora Quedo solo empezar, mueve la cabeza Danza el futuro